La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un mes de prisión preventiva contra cinco muchachos limpiavidrios acusados de agredir a una pareja de esposos cuando ellos se negaron a que le limpiaran los cristales de su vehículo. Claudia Rodríguez nos cuenta que la Autoridad Metropolitana de Transporte reforzará la vigilancia en diferentes intersecciones para evitar precisamente la presencia de estos jóvenes. El juez social Alejandro Vargas dispuso que Jorge González Valdés, Edile Germatos, Jimmy Rafael Castillo, Jonathan Herrera Rodríguez y Johnny García cumplan la medida en el penal de la victoria. Ellos están acusados de propinarles golpes a los esposos Edile Ruiz Vargas y Gabriela Toribio cuando fueron interceptados en la avenida Brown Lincoln esquina John F. Kennedy y se negaron a permitir que limpiaran los cristales de su vehículo. En el hombro me pegaron una pedrada que iba a mi cabeza, que la pude esquivar, una pedrada grande, me dieron golpe en la diferente parte del cuerpo, me dieron trompada, me agarraron, a mi esposa también le dieron golpe cuando la sacaron del vehículo. Y después que mi hijo le dijo que no, entonces le entraron a batazo al carro, le largaron pedra, piedra, tubo. El abogado de la pareja espera cuanto antes las autoridades tomen medidas con los limpiavidrios. Y que muchas veces se dan no solo a limpiar el grital, sino a atracar también al conductor. Mientras que la AMET admitió que esos trabajadores informales son un dolor de cabeza. Sigue siendo una preocupación para la Autoridad Metropolitana de Transporte AMET dado a que últimamente se han registrado nueva vez denuncias de agresiones verbales por parte de estas personas. ¿Cómo serían reforzadas estas medidas? Con presencia, una mayor supervisión para evitar que ese tipo de incidentes se vuelvan a registrar. En tanto que conductores, pasajeros y transeúntes manifestaron que los limpiavidrios se han convertido en personas complicadas y agresivas. Porque a veces uno tiene su carro limpio y como quiera ellos vienen a limpiárselo. En muchas ocasiones uno tiene el vehículo limpio y ellos en vez de ayudar no ayudan, ensucian el vehículo. Pero no es la primera vez que se tornan de esta manera. Se recuerda que en septiembre del 2013 un hombre mató de un disparo en la cabeza a un limpiavidrios en la avenida Sarasota, esquina Jiménez de Moya, cuando este golpeó con una lata su camioneta. Claudia Rodríguez, NCDN.